Operaciones combinadas Miedo, intriga, dolor de barriga Vamos a ver Aquí el mínimo con múltiplos 22 Aquí no me libro 22 entre 11, 2 por 3, 6 22 entre 2, 11 por 1, 11 Y aquí, ¿cuál es el mínimo de un múltiplo de 5 y 10? 10 10 entre 5, 2 por 2, 4 10 entre 10, 1 por 7, 7 Que sepa que ha estado A punto de morir Me llega a decir otra cosa que no es 10 y te mata Uy Para ver si te daba cuenta Siempre que un progreso se equivoca Puede decir, ¿no? Que era para ver si estaba ahí atento ¿Ligo? Ahora 6 menos 11 es menos 5 4 más 7 es 11 ¿Vale? Este menos 5 lo voy a poner entre paréntesis Pero, ¿y cuando es menos 5 se hace igual? Pero poniendo el... Ahora me lo ves Pero pongo menos Menos por más, menos Menos 55 Partido 22 por 10 220 Como tú comprenderás Yo con esos números tan grandes No... Yo siempre Tengo que simplificar Antes de seguir Siempre ¿Y 220 Lo de 22 y 10? 22 por 10 Es una multiplicación Y se multiplica en líneas 55 entre 220 Yo lo puedo dividir entre 11 ¿Vale? Pero es que entre 11 y entre 5 O sea que se puede simplificar un montón De hecho Se puede simplificar entre 55 Y queda menos 1 Partido 4 ¿Vale? Y ahora este menos Con este menos Es más Eso es lo que yo te decía Al río Se pone Al final Bueno, lo podría haber hecho aquí ya ¿Eh? Puedo haber puesto el más Pero Y ahora el mínimo ¿Eso es lo que yo te quería decir? ¿Se pone o no se pone? Tú lo puedes poner cuando quieras Si te das cuenta aquí Vos lo pones aquí El más Y ya está Y ahora ¿Cuál es el mínimo Múltiplo de 12 y 4? Saludillo Vamos a ver Lo del 55 Partido 220 Da Menos 1 Como partido 4 Ajá 12 entre 12 1 por 5 5 2 entre 4 3 por 1 3 5 más 3 Oso Pero el oso tampoco me vale Lo tengo que simplificar Oso 12 hago Es 2 tercios Y otro de esto Si Bonito Y ya está Y ya está Es toda la locura Y ya está Y ya está